Oh, eh, oh, vengila allá. Eh, oh, eh, oh, vengila allá. Oh, eh, oh, eh, oh, vengila allá. Es un trabajo muy general, tanto de coordinación como de sensibilización de todos los sentidos, a través del movimiento, del joc, del instrumento, y lo que busca es desarrollar todos los sentidos antes de que se haga un trabajo teórico de la música. De manera que cuando llegan a la etapa donde han de hacer la parte teórica, ellos han tenido una experiencia sensorial a través del su cuerpo de estos elementos que después trabajan a nivel teórico.